¡Suscribete! 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 ¿A dónde vas, soldado? ¿A dónde vas? Ya no es tiempo de guerra, es tiempo de libertad Puedes querer quitarme todo, pero menos la palabra Reventar mi cara y asesinarme con tus balas Dejarme ciego y cortar mi cara Pero jamás podrás dominarme porque mi pueblo no calla Somos una vieja arma que se ha unido en la batalla Gracias a primera línea por tu amor y por tu agalla Honor y gloria que siempre quedarán en la memoria Porque Chile despertó y cantaremos la victoria De nosotros no tendrán más nada No podrán callar la voz de toda mi gente encabronada Hablando mierda de la pantalla Si ya se sabe lo que hacen, lo que quieren y cuánto traman Chile acaba de despertar Por la razón no fue entonces se hará por la fuerza Ya fueron 30 años de abuso, indiferencia, todo lo han puesto en venta Ahora suman las consecuencias Es que ella cansa, se la pega la casa Esto ya no se tranza, desde si igual que ella pasa No te das cuenta que tus privilegios solo pagas la dignidad de hombres y mujeres De eso se trata, se te escapó de las manos tanto robo Ay, las mujeres vamos, cari, vamos, todo acuerdo Ya dejamos de servirles y ya dejamos de criar Mejor escucha la calle que está, no se callan más Perco, tan arma, brava, plan de paz Masca, la manzanan, brazas de pan Rasga las sábanas, balas doradas Elaboradas, benditas y registradas Seres sobrevivientes que tienen sed De amaneceres menos breves con fe Revelense frente a aquellos que tienen suerte Que no son nada, nosotros somos más fuertes Terror, el pueblo que reclama Piñera con una soga al cuello Que se tire por la ventana Todos vacilando, fumando marihuana Cruzando el mar en una lancha La cabrucha pa' la cancha Que seremos todos felices Cuando de su cuerpo salgan lombrices Y las raíces del bosque que quemaste De la gente que mataste La muerte, ahora vendrá a buscarte No, 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 no paran Aunque cobarde, vengan con tanque Cuando reprime tu voz Deja que tus hechos hablen Como explicarle a una madre Cuando tu hijo falte Quien devuelve los ojos que al pueblo le quitaste Piñera es un títere guiado por su interés Y nuestros víveres no están a fin de mes Pero tranquilo, compadre Que si el pueblo no se escucha Entonces le ayude a ganarte ¡Dímelo, eh! ¡Cabro, cabro, cabro! ¡Vendo! ¡Alguien ha de culo! ¡Alguien ha de culo! No es cambio climático Es capitalismo Esta crisis social ya la habían previsto Es parte del modelo Crear el conflicto Para sacar a las calles Después al milico E insisto Ni izquierda ni derecha No debato por modelos obsoletos A la fecha Lo que necesitamos Es una tercera brecha Quemar para sembrar yo Enciende la mecha Tal que de un momento a otro Volvió a brillar Despertar en el pueblo Y en las calles barricá Fuego en los ojos En los bancos y farmacias Que va volviendo la alegría Se va acabando el capital En la masa obrera En busca de dignidad Exigiendo guerras justicias Se va logrando la unidad No más presos por luchar No más muertos por luchar No más presos por luchar No más muertos por luchar Hasta que se acostumbre Y el puto modelo se derrumbe Sal pa' la calle Que el fascismo estalla Y a ti te incumbe Hay que ver como el Paco arde Y no tener piedad Que con unión y voluntad Ganamos plaza, dignidad Y no nos van a echar Nunca más nos vamos a chicar Quedan muros por rayar Hoy somos unos pa' luchar Por educación, por pensión Y más pa' atrás no hay chance Todo a primera línea Como mi viejo contra el cáncer Tengo la acrobacia contra el capital Momento de recapitular Con el rap con cada ataca Cada fuerza policial, militar, titular Que la mentira siempre se va a encargar de divulgar Siempre con el estilo y con el desplante Cuatro elementos más el conocimiento Representa el arte Represento hip hop Colectivo organizarte Siempre corte militante Nunca corte maleante Nos cansamos de hacernos los lezos Queremos progreso Pero con tanta ley, weón Acá prueban, vamos en retroceso Me pregunto, los bomberos voluntarios Son los mejores Porque mejor son voluntarios Diputados, senadores Puro que duermen los weón En vez de estar haciendo la pega Por eso cada elección que toman Queda como las weas Lean, edúquense Lo más que juean No le crean Escuchen rap para que la vean